Una nueva jornada de vacaciones se apresta a disfrutar el país debido a que el gobierno ha trasladado la jornada de descanso obligatorio del 24 de mayo en que se conmemora la batalla del Pichinche de 1822 al día viernes 27 del mismo mes. Según el Ministerio de Turismo, el artículo 3 del mencionado decreto señala que las celebraciones, sesiones, ceremonias cívicas y educativas, religiosas o militares que correspondan a los días 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre de cada año, deberán realizarse en la misma fecha y día de aniversario, puesto lo que se traslada al viernes siguiente es únicamente la jornada de descanso remunerada obligatoria en el país y por lo tanto no será recuperada. La jornada de descanso obligatoria que corresponde a la fiesta cívica del 24 de mayo se trasladará al viernes 27 de mayo para todos los trabajadores y empleados del sector público y privado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 418 del 19 de junio del 2007, mediante el cual se reguló el calendario de días festivos nacionales para estimular el turismo interno. El decreto menciona en el cuarto considerando la disposición general de la novena ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa y de unificación y homologación de las remuneraciones del sector público, la cual dispone que los feriados de descanso obligatorio establecidos en dicha ley, que correspondan a los días martes, miércoles o jueves, se trasladarán a los días viernes de la misma semana. De igual forma, señala que el turismo constituye una actividad económica que es prioritaria para el Ecuador, que declara como política de Estado que su desarrollo aporta la generación de empleo y redistribución de la riqueza. Asimismo, el artículo 4 del decreto garantiza la provisión de servicios públicos básicos de salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios con el personal mínimo necesario para satisfacer las demandas colectivas.